Hola, les saluda Daisy Ramírez, socia de la Coordinadora de Productores Agropecuarios Ecológicos y les invito a participar de la Conferencia Internacional Políticas Públicas y Estrategias Económicas Alternativas y Derechos Económicos de las Mujeres. El 14 y 15 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos organizado por el Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular. ¡Nos esperamos!